Se compró suerte corrido, porque sus hijos deseaban Que recuerdan a su padre, que era valiente y mataba Andaba por los caminos, él siempre buscando bronca Decían los que tenían miedo, ahí viene el vecindor Pompá A veces andaba solo, a veces venía con dos Cargaba su retrocarga, y su rite de impidón En eso llega una casa, sin duda estaba tomando Andaba desesperado, y marcó a don Meritano Dejó pasar unos meses, luego se echó otra tanteada Quería matar a otros tres, iba a poner emboscada Hay días por cierto invitó, para que lo acompañara Con la muerte lo apagó, porque si no lo mataba Me siento como era hombre, a vueltas se lo llevó Y llegándole al naranjo, ella mismo lo mató Me siento, Pompá está muerto, que Dios lo haya perdonado Muchas muerto, muchas muerto, muchas muerto Muchas muertencias del día, en ti se te había matado